El Vengador La forma de actuar en su nave Va volando, va buscando al monstruo infernal El Vengador, que se transforma en un robot El Vengador, tiene poderes inigual El Vengador, en la batalla mostrará Que sin duda, con él no se van a igualar El Vengador, que se transforma en un robot El Vengador, tiene poderes inigual El Vengador, el Vengador Gracias.